Bacán, usted tiene mil historias y a esto de la pelota ahora me ha puesto a pensar, ¿por qué no hacemos un equipo aquí? Vamos a hacer un equipo aquí, pero aquí hay gente que no me gustaría entrar. Después de eso lo hablamos. Tú sabes que yo no soy chismoso. No, si algo tiene usted. Desde que usted llegó aquí, se ha despertado un nivel de chivandería entre los compañeros con los más grandes del mundo. Tenemos que hablar unas cosas ahí. Sí, pero ¿quién no le gustaría en el equipo? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar en el caso de... ¿De qué? En el caso de... ¿De qué? Te están trayendo gente para aquí, te están trayendo gente. Está llegando gente. Está llegando gente, gente nueva, no confiando en todo el mundo. Ya. Mira bien a Cole, valor a... No, eso no es nuevo, eso no es nuevo. ¿Lo de Cole? No. ¿No? Hoy el que está aquí realmente es un invitado de Cole, uno de los tipos que más seguidores tiene... Bueno, Cole llamó a Bartolo, el pelotero, y le dijo, llévalo tú porque lo tuyo es lo del béisbol. ¿Usted conoce a un hombre que tiene muchos seguidores? ¿De la pelota? Sí, oígame, se llama Arel Lamasacre. Arel Lamasacre. ¿La masacre? Pelotero. Debe ser un gigantón. Bueno, no, no. ¿Nosotros los peloteros? Mira esto. Mira, esto impresiona en un... Cuando... Esto impresiona. Así que ese que trae Cole debe ser la candela. Más o menos. Sí. Bueno, el que lo trae Bartolo, pero es más o menos su mismo... Su mismo biotipo. Sí, sí. Y hoy sabe que ya no puede esperar más. Ruperto conoce a la esposa de Armando Caos. Y... Sí. Esto se está enredando. Sí. Esto se está enredando. Y yo no sé, el televidente que estén preparados, estén preparados. El enredo se está formando y esto... Bueno, yo no sé. Yo le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir la verdad. O sea, antes de tener que compartir Armando Caos a Teté con el saxofonista, yo prefiero que la comparta con Ruperto. Sí, porque Ruperto, Ruperto, él se hace, pero él debe estar flojo ya. Sí. Aunque aquí, aquí, aquí en este país no hay flojera de ningún tipo. ¿Por qué? Aquí no hay flojera. Yo he visto que te quiero preguntar una cosa que quiero hablar contigo. En el camarero mío, ¿quién estaba antes de mí? Ahí... Andan unas pastillas así, que dicen... ¿Qué? ¿Cómo dicen las pastillas esas? ¿Quién? Unas cápsulas así ahí. ¿Y cómo se llaman? No sé, pero dicen que... Agra. ¿Cómo se llaman? No, no, yo sé que son viagra, pero tienen un nombre. Ese es el camerino de Bali, que lo compartía con María Marín. Ya veo.